5 animales que no creerías que son realmente fatales Existen veces en las que no sabemos qué tan letal puede ser un animal o un objeto hasta que nos pasa Por eso, hoy te hablaré de los 5 animales que no creerías que son realmente fatales Número 5. Pez globo Este pez es uno de los peces más extraños Debido a su forma tan peculiar y aunque parece inofensivo Su cuerpo contiene una toxina que es suficientemente venenosa como para matar a 30 personas Puede ser que un poco más, pero dejémoslo en 30 Lo más peligroso de estos peces es que es muy conocido por su excelente sabor Y es servido en los restaurantes de más alta calidad Sin embargo, para preparar este pez se necesita ser experto Para poder retirar todo el veneno del cuerpo del animal Pues no existe un antídoto contra su potente y doloroso veneno Así que yo te recomendaría alejarte de este pez, tanto del mar como en la mesa Número 4. Ardilla No podrás creer que un animal tan pequeño y tan tierno Que en realidad muchos queremos abrazar o acariciar Puede ser un animal tan peligroso Pues es real Las ardillas no son solo una especie realmente agresiva Sino que también son portadoras de enfermedades realmente mortales para el ser humano Como la rabia y la peste bubónica Y no solo la transmiten por su mordida Sino que también pueden enfermarte sin tener contacto directo ¿Cómo así? Pues estos animales suelen ser comunes en algunas ciudades Y si un perro o algún animal del hogar es mordido o tiene alguna pelea con una ardilla Puede llevar el virus a tu casa y tú no te darías cuenta Sería como dormir con el enemigo Realmente aterrador, ¿cierto? No puedes confiarte de sus tiernos ojitos y sus mejillas llenas de alimento Número 3. Loris perezosos Este es un animal del cual estoy seguro no sabías que podía ser peligroso ¿Y cómo culparte? Si en realidad parece todo menos letal Incluso su nombre parece indicar que es inofensivo Pero realmente el hecho de que sea perezoso lo hace ser una presa fácil para los depredadores Y por esto necesita una forma de defenderse Y es nada más y nada menos que una mordida venenosa Tiene glándulas en sus codos que almacenan una sustancia que al mezclarse con su saliva Se vuelve realmente tóxica Capaz de matar a un ser humano rápidamente mediante un shock anafiláctico Creo que el objetivo de este video es que te alejes de los animales tiernos Hasta este momento Número 2. Canguro Este es el animal emblemático de África Y al igual que varios de los animales que hemos visto en este video Es una especie considerada realmente tierna Pero en realidad son animales bastante agresivos Atacan ante el más mínimo estímulo Y no solamente los golpes que dan con sus piernas Son bastante peligrosos También hay que tenerle miedo a sus filosas garras Que pueden desmembrar a su oponente fácilmente Definitivamente no se confíen de los animales tiernos Por favor Y en el número 1 tenemos a la rana dorada Esta es otra especie realmente hermosa Incluso muchos la describen como un juguete Pero en realidad es uno de los animales más venenosos del mundo Todo tocar a esta bella rana puede significar la muerte Cada una de estas ranas tiene en su pequeño cuerpo La cantidad suficiente de veneno como para detener el sistema nervioso de 20 humanos Y por supuesto el fin de todo esto es tu muerte Así que mejor mantente alejado Por ahí dicen que no todo lo que brilla es oro Dime ¿Te gustó el video? ¿Ya conocías alguno de los animales que salieron en este top? Si es así déjalo en los comentarios Si no también coméntanos qué fue lo que más te gustó Si te gustó el video por favor dale un like a la página y compártenos Eso nos ayuda muchísimo Recuerda que se hacen increíblemente Bye ¡Suscríbete al canal!